El Mirá Las hermanas Leiva La negra Nelly Argentina Senón Todas hicimos algún ruido Han pensado los organizadores este año Como hacerle un homenaje a la mujer dentro del Chamamé Que me pareció bien Me pareció perfecto por varias cosas Porque no somos muchas Y porque las pocas que somos Le hemos puesto el pecho absolutamente a todo Durante muchísimos años Yo 44 años que canto Saquen cuenta si quieren ¿Qué sentís cada vez que subí a este escenario? ¿Y qué pensás o en quién pensás? Realmente hoy y desde que me faltan Rosendo Es como que fueron 35 años que lo tuve a mi lado Pienso en él, sí En todo momento Yo tengo la letra ahí escrita Y sin embargo la emoción me va superando y me olvido Y está escrita delante de mis ojos Pero es como que me... Te fluye Absolutamente Me voy con esa gente hermosa que me brinda tanto amor Es impresionante cada vez que vos subís Tanto amor y tanto cariño Como diciendo aquí estamos Te apoyamos para que sigas Y eso es muy fuerte Eso sé que no se puede transmitir con la palabra Eso lo vivo Eso se siente No se puede transmitir Solo decirles gracias, gracias, gracias Hasta siempre Muchísimas gracias Por favor Feliz año Igualmente Chao El Mirajo El Mirajo